de los cinco años ya cuando fuera si me despertó mucho el extrañar mi gente un poco más esta vez estando un poco más lejos es que europa si se siente ya el cambio de los horarios ya no es lo mismo tomar un vuelo de cuatro horas 15 horas no para poder llegar a casa ya no es lo mismo no porque las temporadas también son más largas las vacaciones en la mls un poco más larga ahora sólo pues estaré 20 días en guatemala y seguro le quiero sacar el provecho a disfrutar mi familia también vienen partidos con la selección así que también estoy enfocado en ello pero sí honestamente esta vez despertó un poquito más del extrañar casa y la familia pero bueno ahí tenemos siempre a mi esposa y definitivamente como yo esperaba y como el club me prometió honestamente no sólo fue no sólo decidí por porque el club llegó a mí honestamente seguro estaba buscando la oportunidad de migrar a europa de tener una nueva experiencia en mi carrera y como mencionas no así una experiencia bastante fuerte no por no tener la continuidad de minutos que que buscábamos y el crecimiento como futbolista y como persona que estamos buscando en migrar a holanda especialmente no todo ha sido malo todo hay partes muy buenas también todo suma a la larga sólo es una variante bastante grande que no es igual entonces nos trataba de ser positivos y luchando con esta situación vamos a seguir dando lo mejor de de lo que uno tiene no eso yo creo que eso es la satisfacción que también me deja como si fueron muchos meses fuertes pero también la satisfacción de que di todo para pelear y buscar una oportunidad que no me llevó el fútbol es una víctima más de una situación donde no he tenido la continuidad que estoy buscando definitivamente y no sólo eso sino te digo yo me fui porque me prometieron cosas no me fui porque el equipo de fire estaba muy con muchas ganas de renovarme pero yo quería dar un salto y crecer en mi carrera creo que no siempre son las cosas las que lo que uno espera no siempre es lo que se da pero bueno yo ya lo tomo de la mejor manera un aprendizaje más me di cuenta que también me di cuenta también de lo fuerte que puedo ser en situaciones malas no creerán que es fácil decir bueno no juega de hecho estuve convocada en todos los 18 pero no tuve esa oportunidad ya creo que mi persona nunca de hablar mal de nadie ni de nada al contrario siempre agradecido con las personas que confiaron en mi invertieron en mi también muchas cosas no así como como yo también confié en ellos te digo tengo un club también que me soporta mucho la verdad desde el presidente del director deportivo son otra historia no el club me quiere no te dan un contrato de cuatro años por gusto creo que esto ellos me venían me contaban el área de scott venían siguiendo desde cuatro años atrás entonces no es una coincidencia ni un partido bueno el que el que te va un club de estar en el club pero bueno ya ya está ya le damos la vuelta a la página también creo que dejé claro que no voy a sufrir un año más de esta manera porque tengo 25 años y el fútbol se pasa así de rápido y pues tenemos que buscar donde uno esté feliz y jugando yo ahorita definitivamente no tengo 20 días para despejar mi mente tuve un año fuerte difícil nada fácil pasé en todas esas situaciones bastante complicadas entonces yo creo que mi propio representante también ya platicamos sobre esto y dijo enfócate en tus vacaciones entonces puedes enfrentar a tu familia y ya en lo último nos enfocamos en lo que pasa a toda una persona que le encarga esto entonces y una muy buena persona y un muy buen representante entonces creo que lo llevo en sus manos por algo en mí se lo maneja despacio entonces entonces estoy fuera de todo ese entorno no yo ya pase por lo que tenía que pasar lo difícil ahorita estoy para disfrutar un poco de mi tierra de mi gente y de mi familia siempre el técnico tal vez no hace el mejor amigo de todos no o sea es el papel que le toca manejar y el jugador que no está jugando nunca va a estar contento definitivamente y uno de esos era yo pero sí creo que por lo menos merecí muchas cosas más en lo que llegué de la manera que llegué y este estilo de cosas así que nada te digo lo respeto seguro estoy seguro que también no es una relación normal pero bueno no se pudo intenté conversar con él y dar cosas pero ya está no te digo todo suma a la larga aprendí una nueva aventura conocí un nuevo país una nueva cultura tengo tres años más de contrato pero sí creo que el club tiene claro que no vamos a quedarnos con la misma situación un año más te puedo decir que hay cambios cambios grandes pero también cada liga tiene lo suyo definitivamente la media se ha crecido mucho y es una liga muy competitiva honestamente la liga holandesa es una una liga de mucha historia con jugadores con mucha más o sea por ejemplo el 90% de los jugadores tienen buena técnica son más tácticos más ordenados es un fútbol mucho más de ataque creo que por lo mismo estaba muy contento yo no es un jugador más de ataque la liga americana es más fuerte más física también también tienen jugadores muy importantes entonces cada uno tiene lo suyo cada uno tiene lo suyo para mí yo creo que esta liga me queda linda también porque como te digo la familia vivienda ya diérmense cuidándome cuenta de lo que es la liga hondures es una liga linda también para brincar aōn func6525002 normalmente voy a hacer una buena temporada en la засед飯 bar great entonces ese era uno de los propósitos pero te digo Hice amigos también Entonces por el momento Tengo mi casa, ya tengo mi carro Entonces por el momento tengo que volver La diferencia si Toma un tiempo Adaptarse, devenir una ciudad muy grande como Europa El norte de Holanda creo que es bastante Diferente pero No hay nada que uno no se pueda adaptar El futbolista El temático tiene muchas actualidades también Hay muchos para jugar en el extranjero seguro Lo que si pienso De la experiencia que he tenido Es El mantenerte afuera El extrañar la familia, el extrañar la casa Los amigos Eso creo que es una de las cuestiones más fuertes Sacrificar muchas cosas Creo que todo está muy acá El empezar a extrañar muchas cosas Entonces yo creo que eso es una de las cosas más grandes El aprender El adaptarte a la experiencia del futbol Que si tienes una experiencia de vivirla afuera Ser fuerte También pasa uno por las situaciones difíciles Fuertes No todo No todo Ah que lindo vivís en cierta ciudad Vivís por acá No, no No es así de lindo tampoco O sea También lleva sus sacrificios Sus esfuerzos Yo creo que eso es una de las Cosas que más De las que más aprendido ¿No? Mantenerse afuera Te digo Dándote mi ejemplo en este momento ¿No? Sin jugar Estando tan lejos Extrañante Te comentaba Extrañaba más Muchas cosas de acá de Guatemala Y de hasta Chicago ¿No? Que se volvió Parte también de Un hogar Entonces Nada Tienes que adaptarte Tienes que ser fuerte Seguro Creo que Las experiencias que Dios te habla Las tienes que seguir viviendo Y más en el fútbol ¿No? Sabes que tan largo Que tan corto puede ser el periodo Entonces hay que seguir disfrutando Hasta donde se pueda Y sacarle el provecho A cada segundo y minuto Que te permite vivir De fútbol ¿No? Seguro No lo he pensado Sí Sí te puedo decir Que Con el pitch Ya hemos Ya compartido Casi 4 o 5 años En la selección Creo que también Te da nostalgia ¿No? Saber El saber Que un gran jugador Y una gran persona También deja el fútbol Y más para la selección ¿No? Entonces Le aprendimos muchas cosas Los jóvenes También En ese momento Entonces Te digo Ese estilo De personas De jugadores Hay mucho Siempre para aprenderle Y Seguro Vamos a Darlo mejor Siempre para la selección Creo que es De lo que nosotros Siempre intentamos Al ponerle La camisola De Guatemala Entonces Sabemos que ahora Va a tener el partido De A retirar pronto De la selección Entonces Nada Seguro aquí Siempre vamos a Hay jugadores importantes Y tenemos claro Que aquí nadie Es más Nadie va a ser Nadie es más Porque juegas fuera O porque estás Al contrario Todos somos importantes Que una selección De Guatemala Necesita de 11 jugadores No solo de uno Entonces Nada Al contrario Vamos a seguir Intentando que la selección De Guatemala Crezca No no